Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Subláutica. Vale, he cargado el prompt en el Ciclops y vamos a ir... Esto que significa que está apagado y encendido. Vamos a ir a una zona cercana. Pero esto gasta energía que es una pasada ya. Y vamos a ir... A ver si lo veo. Lo único en esta zona... Es poco onda, ¿verdad? Seguro que te peguemos por todos lados. Claro. Es una zona muy... Es que es una zona muy baja, muy poco onda. Espera, a ver. A ver. A ver. Me estoy liando. Tengo que ir justamente para atrás. Vamos ahí. No, no, no. No, no, no. Es que es... Estoy pegando todos lados. Vale Vale, tengo que dar agüita totalmente Tenemos que ir para allá Está cerca, es una zona muy cerca Pero necesito meter el pau El pau Pero no puedo bajarlo De ninguna otra manera Tengo que hacerlo con esto Está cerca, está a 200 metros 250 metros menos Ah no, está a 500 metros Vale Tampoco es que sea Y luego para meterlo allá No sé si voy a entrar Es una zona muy complicada Vale, nos hemos quedado sin energía Porque esto es Yo no, yo no lo entiendo Pero esto chupa batería Que es demasiado Chupa batería Que esto es brutal Tiene 6 Es que no queda tiempo a cargarlas O sea, así como suena No queda tiempo a cargarlas Estamos por la mitad El escudo este no sé qué será Yo esto la verdad Yo esto la verdad que no lo veo Nada práctico De hecho ya creo que me lo he pasado No, vamos a ir más adelante Vamos a ir más adelante 5% de batería Esto es inhumano O sea, esto no Esto no es práctico para nada La entrada está aquí La entrada está aquí Este bicho Yo no lo veo Ninguna utilidad Vale, nos hemos quedado sin batería Y otra vez Y luego por el tamaño que tiene No creo que sea capaz de De meterlo en la zona Claro, si nos quedamos sin energía Esto no carga Vale, muy bien pues Vale, pues estamos ahora mismo Esto es ridículo Es ridículo este cacharro Mola Porque es mola Pero no tiene ningún sentido Mejora de ciclos Módulo de profundidad Módulo de eficiencia del motor Este ya lo tenemos Este lo tenemos puesto Este también Vale Repara vehículos Atracados En el ciclos Como puede ser El Sprout Y el Bebot El Simbot Este es anti incendios Y este es un torpedos Y ya no tiene más Para construir un ciclops Y poco más Este es Módulo de eficiencia de motor Recarga la célula De energía del Simut Mientras está al sol Este nos vendría muy bien Para este Pero este Solo nos vale Para el Simut Este vendría De que te cagas Para este Módulo de profundidad Este es Simut Este es el traje Proud Y punto Y no hay más Pues estoy pensando Muy seriamente En bajar con el Proud Y Y que le den Estoy pensando Muy seriamente En bajar con este Ya Y Si se queda ahí Que se quede Porque la zona es aquí Es que me hace falta Bajar Porque creo que he visto Una piedra amarilla Que es la que nos puede ayudar A Es que es ahí Es ahí La entrada es esa Venga Vamos a ir bajando Si, si La entrada es esta Y no hay mucha profundidad Profundidad hay 250 metros Por ahí Nada Es aquí Voy a bajar A todo por seco Cuidado Suave Además había por aquí Una piedra Para Que no sé Onde estaba Está por aquí cerca Poder ir subiendo Poco a poco Yo creo que la piedra Mírala Está ahí 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 La piedra está ahí Arriba Voy a subir Vírala Es ahí Creo Creo que es esa Me la estoy jugando mucho Porque no sé Ni si es Oro Tío Es oro Madre mía Venga Es oro Vaya cagada Es oro La gretita Estamos encontrando Cosa que no nos da En falta Me costumbre a cogerla Pero Este es para dejar aquí El vehículo Este una temporada Esto será oro También Claro A ver La manetita La manetita Más oro No vuelve Leches. La está mordiendo. ¿La mordes de qué? La ha salido como sus casas. Y la defienden. La está mordiendo para allá. Algo el otro. ¿Hola? Pues nada. Todo mi gozo en un pozo. Estaba convencido que hay que ir a eso. Bueno, por lo menos monedita. Lo vamos a llevar. Esa sería... Esa de queso de oro también. Tiene toda la pinta. Esta no les puedo... No le puedo hacer nada, ¿no? Esto. Estábamos dicho que era más letita, ¿no? Sí, pues. Hay algo que... No sé qué más. ¡Gracias! Vale La salida está ahí arriba Que no vamos a llegar ni de broma ¿Cómo voy a sacar de aquí este vehículo? Pues no tengo ni idea ¿Huevo de la culebrilla esa? ¿Que ahora no puedo salir o que? Si creo que casi eh Ah pues igual si que sube ¿no? Se ha quedado ahí como... Pues yo creo que tendremos que ir apoyándonos ¿no? A ver exactamente donde está la salida Habrá que intentar escalar de alguna manera Tampoco veo la salida hasta ahí Había como un gancho igual el gancho ese Igual con el gancho ese si que podemos Por que no lo subí, ¿no? Un saliente nos vendría bien Estaba apoyado tío, en serio Vaya hostia Pero hemos vuelto donde estamos Aquí Vamos a intentar ir de saliente en saliente Más o menos carga, carga más o menos Hombre la mierda, sube, 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 sube Vale Aquí no salimos ni de broma Ni de broma Y aquí vamos a romper el traje Ni de broma Sacamos este traje de aquí ya Y el otro no lo metemos ni de broma tampoco Tampoco me hace falta mucho para quedarme ahí quieto O sea, con un saliente así Cargaría Con una zona donde apoyas así un poco Es que el problema de esto es que Sí, que carga Pero para cuando vuelve a salir Ya se ha vaciado No hace una salida No hace una salida instantánea Para arriba Le hace caída Y para cuando empieza a subir Ya se ha descargado Pues no sé qué decirte O sea, para que me dices eso Si luego hay radiación leches A ver A ver, la maletita no viene Este huevo me gustaría llevármelo Porque es el de la culebrilla Hostia, estoy tirándolos O no, o no Ah, no, los estoy metiendo aquí Uf, qué susto Pensaba que nos estaban tirando Que era peor Ahora, venga, vámonos Lo dejamos ahí A ver si conseguimos hacer una mejora Y el otro lo dejamos aquí Está sin energía Está sin batería Esto es ridículo este bicho Yo no le veo Yo no le veo Nada bueno Pero es que además nada Lo único bueno que tiene Que se puede Que se puede fabricar dentro Lo único bueno que tiene Lo había ¿Taquillas? Había taquillas, ¿no? Aquí Vale, pues en la primera Voy a guardar Luego lo cojo Y luego a ver si puedo Es que gasta más Gasta más batería Que la hostia No me gusta los No me gusta No me gusta No me gusta Voy a guardar Taba más No me gusta Taba más Digitada 10 ¿Cuánto va esto? 10 55 Al final no vamos a quedar A ver cuánto Es que no carga suficiente 14 Que sería un 29 Este ya se ha vaciado Hay uno que ya se ha vaciado Solo queda este Módulo de profundidad De ciclos Nada cuando se pare A ver si ha subido un poquito 25 Y aquí le voy a poner Estos de 25 Y lo voy a intentar Llevar para casa Que la casa está Para la derecha 15% Voy a acercarlo Pero tampoco lo voy a dejar Donde antes Porque 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 nos hemos chocado Ya En definitiva Me voy a llevar Todas las baterías A casa Igual la dejo Por esta zona Estamos a 200 metros De casa O sea que esta zona es mala ¿Dónde he pegado? No lo sé Quiero hacerlo más o menos rápido Pero estoy pegando Estoy pegando por todos lados ¿O no soy yo? Ah ¿No soy yo? No pues sé Bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí A ver Eh Sí Un poco más atrás Un poco más atrás Ya me he quedado sin energía ¿No? Sí La mierda de cacharro Este cacharro Es una basura Esto es No tiene ninguna lógica Este cacharro Este cacharro No vale para Absolutamente para 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 mierda de cacharro Se gasta Se gasta esto Que ridículo Se gasta esto Que es Demasiado Que no tiene ni nombre Y tiene 6 baterías Lo que pasa es que le he cogido Estaban agastadas todas El power ahí se ha quedado Allí se va a quedar No creo que tenga mucho futuro No sé si lo voy a poder sacar Próximamente A ver que me entra Sí Sí Así está guay Ahora va para casa 250 menos 250 menos Vaya Vaya mierda de cacharro Uff Si es Es No me las pilas Tienes que llevar Tienes que llevar Tienes que llevar Para que ese cacharro sea efectivo Tienes que llevar Por lo menos Por lo menos Tres de estos Tres de estos Y que vaya cargando Seis Tantos Seis En cada Que son las baterías Que tiene Que tiene seis O sea Tienes que llevar Tres de estos Y son súper caros De hacer Acabo de hacer uno Y me he quedado temblando Son súper caros De hacer Serían estos Mira Rubís Titario Y kit de cableado Avanzado El kit de cableado Avanzado Sería este Daría falta Este Dos de plata Y daría falta este No es que sea caro Pero Uff Pero ahí Igual es que yo Ya estoy Con los materiales Temblando Igual sería cuestión De Te pones a buscar Materiales Vale Voy a poner Esto por aquí Oro Oro no he traído ¿Verdad? Oro lo he dejado ya Litio Plata Y niquel Litio Litio Tengo dos Hombre Plata hemos cogido Hemos cogido Con el Con el Spaw ese Hemos cogido Hay que ir aquí Rubí Rubí lo tengo Magnetita Magnetita Estábamos secos Vale Y el huevo Vamos a poner el huevo Vale Ha subido Hay que sacar ahora Culebrilla Mira compañeros Tengo Compañero Una culebrilla Ya os lo digo yo No sé Y el traje Pau Este sí Este va Como una hostia Tío Este va dentro Hay cosas que van Que rotísimas Y hay otras que van Fatales Vale A ver El traje El gancho El gancho Me parece que no lo podía hacer No estoy seguro Igual sí Pero A ver Ah pues si lo puedo hacer Vale Lanza un gancho Con el gancho Y luego tiene mejora de jet Pero no tengo No tengo azufre Cristalino Que yo pensaba Que el Que la piedra Esa amarilla Era Era azufre Tío De todas formas El azufre ese Lo hacen los 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 bichos Esos rojos de piedra Azufre tengo Pero Cristalino no Pues habrá que probar Con esto Un kit de cableado avanzado Un benceno Un kit de cableado avanzado Vale Vamos a hacer el kit de cableado avanzado A ver si tengo Que yo creo Que yo creo Que yo creo Vale Eh Vale Vamos allá Igual Igual tenemos suerte Hacía falta de oro No se cuantos Plata 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 Teníamos bastantes Bueno de plantas A ver Vamos a empezar Esto Que más Me pedía Alambre de cobre 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 No se si tengo Cobre No tengo Cuarzo A ver Cobre No hay que leches No Cobre no tengo Definitivamente Vale Aquí tengo Las muestras Estas Aquí tengo Esta y esta Que también me lo pedían Que más me pedían Voy a prepararlo Todo Chip Cobre Nos piden Uno de cobre Cobre Bueno son dos Ha de faltar realmente dos Vale Pues vamos a Voy a dejar aquí todo preparado Esto 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 De momento Vamos a ir a por cobre Rápido Claro Lo que no 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 Lo debería Aquí tenemos Tengo la primera pieza De cobre Está relativamente cerca Muchas veces Es un cuellazo Lo encontrarlos Así con este Gacharro Porque parecía Que está aquí al lado Pero luego está En casa Dios Vale Más cobre Vale ya Esa es lo que ha pasado Culpa mía Por aquí he visto la piedra Cuando iba Mira que hay dos Cobre Plata Me cuesta menos Encontrarlo yo Vale Porque yo me meto Por todos los recovecos Me falta Y llevo dos O no Vale Llevo dos Pues Mejor este En principio En principio Hacemos el Coger el carro Ups He entrado por la segunda puerta Pobre Vale ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Ship de alberador Y ahora Podemos hacer el avanzado ¿Qué? Uno de oro Me piden Siempre pasa igual Con el oro Con el oro Si es que con Dios Pero bueno Bueno tenemos En la En la En la ciclos A ver si me acuerdo A ver si me sale A ver si me acostumbo Al nombre ¿Qué más? A ver ¿Qué nos hace falta Para el Vale Menceno 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 Uff Tengo uno de estos Oh Espera Me tenía uno preparado Sí, sí, sí Tengo Tengo preparados Qué suerte Chaval Y Cinco de magnetita Y uno de litio Ese de plata A guardar Plomo no Litio Era litio Litio Pelear Pues ya tenemos Todo ¿No? Sí Vale Pues vamos A Esto era Para el traje Hay que hacer La mejora Aquí en la base La piscina Esta Y esto Esta cápsula Se la ponemos Al A este Al pav Vamos Para allá A todo Avis Llevo comida Y agua El mejor Pez Para Comer Con sal El que más Te da Es Es este El del ojo ¿Vale? Pero con sal Claro Yo ahora Pues me lo llevo Bueno De momento Vaya Pero más adelante Lo uso Estos Son los que más Energía dan No dan agua Pero dan mucha Energía Venga Vamos a ver ¿Dónde está Totalmente Desorientado Era por aquí ¿No? Estoy desorientado Sí Mira por aquí Ahora sí Con el gancho 100 metros Sí Pero aquí Aquí hay Zona Vale Está aquí Las mejoras Están aquí Equipar Aquí tengo que andar ¿No? No Tienen Tienes Tiene Tiene Tienen Tiene Tiene Cabe Tiene Mira, mientras subo Mientras subo, ¿me puedo quedar colgado? Por ejemplo Si, ¿no? Ah, pues genial Vale, ganó energía Ah, pues ni tan mal Está bien ¿Le doy a tope? Me caigo Me aguanto Pues el gancho viene guay Pues el gancho, hostia, pues con este gancho podemos bajar a muchos sitios, eh Lo único Lo único, no, no entiendo Y la mano La mano nos viene guay para pegar, ¿no? Esto fue por esa energía toda guapa Vale, vaya hostia, es que lo iba a pegar No lo puedo pegar, ¿no? Lo puedo reenganchar Hostia, ha muerto ¿Cómo lo acojo, tío? Esto es lo que yo no entiendo Lo que yo no entiendo es esto Lo que yo no entiendo es esto Luego, mira ahora Tengo que salir del traje O igual tengo que poner Y quitar las mejoras el gancho ese y ponerlo cuando haga falta casi me muerde lo mata, ¿eh? lo mata o lo deja atunto vale vamos a hacer el tonto vale, voy a... claro, es que este esto tengo que andar poniendo y quitando en serio porque claro, si no, no puedo coger los objetos es cierto, también hay uno de oro que no hemos cogido está ahí, ah, no, 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 es el uso ah, sí, 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 lo he cogido, sí me lo hago, pues, tío, en serio me cuesta coger, ¿eh? hombre, este es para coger materiales, la verdad es que está muy bien loco, y ahora con el gancho y ahora con el gancho, pues, podremos acceder a zonas bastante importantes que eso, que eso me muera eso sí que lo veo bien, mira que cuando queramos subir bueno, le ponemos el gancho lo único, tenemos que salir del traje y ponerle el gancho mucho más, vamos, 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 ataca así que, por mí, viente que ya no me quite, no me lo rompa el traje este, tío no es muy preciso a la hora de coger, en estos sitios hay que ser más rápidos, si no, el tiempo es muy rápido mira, mis amigos eso, ¿qué es? está carajo, ¿eh? yo creo que no lo he cogido ni de coña esto es una pieza del motor del Zikos ¿la cojo? me da dos de titanio bien, bien, bien ¡hombre! mi amigo el moldedor ¿ya estás? qué raro que no me hayan mordido estamos aquí guardo uh, ¿aquí qué hay? ¿me dejará abrirlo? no, no me deja abrir tengo que salir la batería por cierto, ¿baterías llevo de este? no, vamos para casa vamos yendo en dirección para casa cogiendo gusas pero ya para casa mira, mira que ha llorado vamos para casa ya, además llevaremos el almacén este lo llevaremos lleno ya o bastante lleno pero me he dejado avanzar ¿esto qué es? uh, este huevo amarillo este huevo amarillo no sé si me suena, tío vale, hay que ir ahora hasta allá uh, no, 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 no que me he metido un lado de abajo creo que no ¿qué hago? a ver si he pasado la bala o que no creo digo así, ¿eh? no, pues ya he pegado un buen salto, ¿eh? por así decirlo cuidado con la caída la verdad es que tiene bastante aguante, ¿eh? porque con los saltos que pega las alturas que coge al caer no se daña inventario lleno ¿esto qué es? otro huevo ¿por qué este lo ha cogido y el otro, no? ah, porque no tenía sitio igual le vamos a saltar hasta allá ¿qué pasao? ¿a qué le he pegado? ah, el ciclops le he pegado un pazazo al ciclops vaya hostia que le he pegado al ciclops con mucho river ¿este me mareará? hombre me gusta por encima el agua ah, pues mola, mola hay que pillarle el truquillo ahora con el gancho con el gancho muy bien con el gancho sin problema va a subir por las paredes sin problema porque entre que lanzas el gancho y tal pues te propulsas y para cuando se te acaba la propulsión ¿para qué voy a subir aquí? ¿a quién me lo explique? tengo acceso a la parte del truco pues crea este lo único va a ir con este a dos kilómetros pues imagínate aunque bueno si le hacemos la mejora de propulsión cuidado ah, pero que no puedo que no puedo te lo hace falta azufre pues tengo que encontrar azufre cristalino este o si, o si porque además me lo piden varias cosas y lo tengo me lo piden por ejemplo aquí también aunque el ciclo lo voy a usar un poco entre pulga y nada para el ciclo para usar el ciclo lo que os he dicho antes me haría falta por lo menos tres de estas mínimo tres y si tengo en vez de tres cuatro o cinco mejor ¿por qué? porque el ciclo lleva seis baterías entonces son dos por cargador serían tres cargadores nos harían falta para tener más otras seis baterías puestas claro y entre que pones unas se cargan otras incluso yo llevaría más yo llevaría por lo menos para ir bien por lo menos cinco por lo menos cinco cacharros esto no hace falta y si lleva seis y si ya sería la polla pero esto es súper caro súper caro ¿dónde? seis bichos de estos madre mía ¿nos hace falta rubí a muerte? titanio no me preocupa pero rubí sí y luego plata nos harían falta 12 12 de plata bueno tampoco es mucha no es mucha 12 12 de oro no de oro no de oro nos haría falta 18 de oro de cobre nos haría falta 6 6 de cobre no 12 12 de cobre muestras de placa nos haría falta 12 también bueno no son cantidades grandes la verdad pero hay que pegase igual lo sé tres o cuatro horas tres o cuatro horas buscando materiales pero fuerte vale voy a dejar los huevos estos las baterías estas las tendrá se las voy a coger las dos las voy a poner a cargar estoy cargando la del ciclo pues el ciclo a veces ya os digo hasta que no tenga baterías suficientes voy a pillar esto primero venga voy a voy a poner los huevos primero si se repite pues bueno lo sacamos ya hay agua aquí si se repite pues lo sacamos ahora ha sido la culebrilla ah no aún lo está ahí pensaba que no veía huevo si no veo nada vale echamos este este me suena no sé por qué me suena no sé por qué me suena y este también si este me suena este verde no es uno de estos vale vale y este este creo que es uno de estos es amarillo bueno ya veremos cuando se haga luego lo veremos esto va a toda leche tío vale bueno vamos a dejar ya bien vamos a hacer mucho más tenemos un poquito de todo que eso está bien claro oro diamante aquí plata plata tenemos mira 6x6 12x13 justitos litio litio tenemos bastante pero lo bueno nos piden y cobre y aquí guardo guardo también aquí bueno pues nada mando un saludo espero que os haya gustado el paseíto y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo y adiós no 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 no